Te hablé a los cinco segundos que te miré Llegaste con tus cuatro amigos y me animé Te hice tres chistes y aunque algo funcionó Con dos vi tu sonrisa y uno hartón De ahí hablarnos hasta cinco AM y más De qué combates a las cuatro me buscabas Se baste tres y cada dos uno me diste No lo noté porque pensaba en que me viste Y celebramos aunque sin contar los días Te vi tomando cuatro cervezas seguidas Volví a fumar y cruzamos la tres de abril Dos risas fuertes y una noche sin fin Cinco pandos va llegando primavera Cuatro semanas pueden cambiar a cualquiera Tres meses no duró pero tendremos siempre Dos tatuajes a un curado Una discusión culpando un pin que compré en la plaza Un helado quedó en casa, un vino en la costanera Un arito en tu cartera, un abrazo que es sincero Porque siempre quedo en cero, porque siempre que lo intento Mil recuerdos, mil inventos, un libreto ya quemado Tantos versos mal contados Fui tu fuego y tu bombero Fui tu juego y tu tablero Te vi lleno y fui agujero Vi lo bueno y lo que quiero Fui tu mar y tu velero Porque siempre quedo en cero Si se trata de mi corazón Uno cuida lo que tiene como puede Uno encuentra lo que quiere y lo que debe Dos pulmones que se inflan y comprimen Dos canciones que se chocan y reprimen Tres y yo no te me alejes Tres que se vaya aunque el tiempo despeje Llevo las trenzas de lianas y el tramo que amo Salía a las tres ya no quiero decir no me dejes Si hay dos tatuajes a un curado Una discusión culpando Un pin que compré en la plaza Un helado quedó en casa Un vino en la costanera Un arito en tu cartera Un abrazo que es sincero Porque siempre quedo en cero Porque siempre que lo intento Mil recuerdos, mil inventos Un libreto ya quemado Tantos versos mal contados Fui tu fuego y tu bombero Fui tu juego y tu tablero Te vi cero y fui agujero Vi lo bueno y lo que quiero Fui tu mar y tu velero Porque siempre queda en cero Si se trata de mi corazón Lo bueno y lo bueno y lo bueno y lo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!